Doctor Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia. Bueno, doctor Duque, yo me atrevo a preguntarle. No hay nada más difícil en cualquier proceso dialéctico que hacer los resúmenes, las conclusiones finales. Entonces, está terminando este debate en el que usted se ha batido como un león y le ha explicado a los colombianos en todo el país. ¿Por cuáles infinitas razones deben votar por usted para elegirlo este próximo domingo? ¿Usted nos quiere hacer un resumen de esas razones por las que es vital para los intereses de Colombia que usted se ha elegido este domingo? Doctor Fernando, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Esta ha sido una campaña larga, una campaña donde hemos tenido la oportunidad de crecer en el diálogo con la ciudadanía. Hace dos años y medio empecé este ejercicio y además aprovecho para agradecerle a usted que hacia finales del 2015 usted me invitó a uno de sus grandes reportajes y le hablé a usted de cuáles eran mis ideas. Después nos sometimos durante un periodo de varios meses a 35 foros en todo el país donde con personas de gran solvencia como Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, pudimos recorrer el país hablando de nuestras propuestas. Gané esa nominación en el Centro Democrático que me honra, después fuimos a una consulta abierta el 11 de marzo, también la ganamos y ahora estamos en este proceso para que en estos pocos días, estos tres días, le sigamos dando a los colombianos ese mensaje contundente sobre nuestro futuro. Yo quiero ser el presidente de la legalidad y la legalidad es el matrimonio entre justicia y seguridad, que enfrentemos la impunidad, que garanticemos que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad digan la verdad, cumplan sus penas y reparen efectivamente a las víctimas, que nosotros enfrentemos a la corrupción con total determinación, como lo estamos planteando, y que no se esté empoderada para sacar adelante la extinción de dominio exprés a los corruptos para quitarles hasta el último peso del patrimonio, que endurezcamos las penas contra la corrupción, que además se acabe la caza por cárcel y la reducción de penas, que podamos promover en el país la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, que tengamos una Colombia donde enfrentemos la droga que le está haciendo tanto daño a nuestros niños, que tengamos la prohibición de la dosis personal, pero con la idea de llevar el adicto a la rehabilitación, de decomisar cualquier dosis del consumidor portador y de ver a los íbaros en la cárcel, que nosotros podamos defender a los miembros de la reserva activa de nuestro país, sacar adelante la ley del veterano para ellos y para la fuerza pública activa, que nosotros tengamos un país de emprendimiento donde podamos eliminar el derroche, tener un estado eficiente y que eso nos permita también luchar contra la evasión, con el objetivo de bajar impuestos, mejorar la inversión y subir salarios, que tengamos una política agropecuaria donde lleguen los distritos de riesgo, los centros de acopio, los mecanismos de transformación de cosecha, donde nosotros tengamos una integración productiva que parta de la base de enfrentar la exclusión geográfica por la carencia de vías terciarias y poderlas desarrollar con placa huella, trabajando con las comunidades, que diferenciemos la carga tributaria para la micro, pequeña y mediana empresa, que traquemos de los reportes de crédito a los microempresarios y campesinos para que restablezcan su vida crediticia. Y esa sumatoria de legalidad y emprendimiento tiene que llevarnos a la equidad, y es justamente en esa equidad donde queremos un sistema educativo que tenga primero una nutrición no más manejada por los políticos, sino que además tenga la supervisión de los padres y madres de familia, la expansión de la educación preescolar, la jornada única con doble alimentación, que tengamos además la doble titulación de los bachilleres, técnicos y bachilleres, la profundización de la educación gratuita universitaria para los estratos 1 y 2, el problema es el profe paga para remunerar y darle además becas de capacitación a los maestros, un sistema de salud que saque de funcionamiento las malas CPS, porque no se les va a pagar solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio, que tengamos en Colombia la profundización del financiamiento para vivienda sin la cuota inicial y lo que hoy se paga de arriendo sea lo que se paga de cuota para adquirir una vivienda, que mejoremos 600 mil viviendas en toda Colombia, 180 mil en las zonas rurales, que le demos el impulso más grande a la ciencia, a la tecnología, al deporte y a la cultura, y que tengamos un país donde el sentido de equidad sea la función social que desarrolla la empresa para que este país tenga empleos permanentes y de calidad. Esos tres elementos, legalidad, emprendimiento y equidad, son las banderas que estoy enarbolando en nombre de mi partido, el Centro Democrático, en nombre de esta gran coalición por Colombia, y también invitando a otros sectores, a sectores conservadores, al MIRA, a Colombia Justa y Libre, a la base liberal, a la base de la U, a la base de cualquier otro partido, a los trabajadores, a los científicos, a los empresarios, a los jóvenes, porque aquí lo que queremos es un país para todos, doctor Fernando. Y esta ha sido una campaña donde hemos avanzado sin ataques personales, con la fuerza de las ideas, y hemos recogido tanto afecto del pueblo colombiano, que hoy también quiero en estos micrófonos darles gracias, para que en estos tres días sigamos construyendo el camino de la victoria, y empezar esa gran transformación que quiere, que demanda y que anhela el pueblo colombiano. Estas reflexiones suyas no son de ninguna manera extemporáneas, o que estén por fuera del tiempo, al contrario. Usted va a ser elegido en medio de unas circunstancias dramáticas. Ayer bloquearon la carretera Tami Arauca a estos bandidos, y han dicho que con fusil en la mano y con pancartas en la mano, ¿por quién tienen que votar los araucanos? Una manera muy convincente para llevar la gente a las urnas. El EPL dijo que decreta un paro armado en el Catatumbo durante todo el tiempo de las elecciones. Y ya todos sabemos lo que significa un paro armado en el Catatumbo. En el sur del país, una caravana de adeptos a su programa de gobierno y a su nombre, y al de Marta Lucía Ramírez, es asaltada, y hay un niño que se debate todavía entre la vida y la muerte, víctima de un balinazo que le pegaron en el parietal. La situación en Tumaco sigue la situación de siempre. Guacho hace lo que le da la gana. La droga se tomó el país y las ollas del microtráfico están haciendo de las suyas en todo el territorio nacional en contra de los jóvenes. Y al mismo tiempo, el director de medicina legal dice que esta es una sociedad enferma cuando habla de la estadística absolutamente vergonzosa y trágica de 63 violaciones que se presentan por día en Colombia, de las que sabe el Instituto de Medicina Legal. Ese llamado a la legalidad no es en vano ni es extemporáneo. Doctor Duque. El llamado a la legalidad es que la única manera en esta sociedad puede construir la paz y la estabilidad es con el concepto de legalidad, donde le podamos decir a cualquier criminal el que la hace la paga. Eso es lo que nosotros necesitamos para defender nuestro país. Eso es lo que necesitamos para que la ciudadanía sienta confianza en las autoridades. Eso es lo que necesitamos para que el criminal realmente tenga miedo y trasgredir las normas. Me parece que cuando yo hablo de legalidad y hablo también de con toda la determinación recuperar el Catatumbo, con toda la determinación recuperar la zona de Tumaco y enfrentar todas las disidencias de estos grupos armados y al mismo tiempo enfrentar a todos los grupos terroristas que hay en el país, es porque yo quiero de una vez por todas que en este país triunfe la ley y triunfe la ley sobre el criminal. Cuando la paz se construye sobre las canonjías, las dadis, los acuerdos, las componentes, las trapizondas con el delincuente, lo que estamos dando es un mal ejemplo de la sociedad. Por eso tengo toda la determinación y toda la convicción de ser el presidente que le devuelva a Colombia la fe en las instituciones y que los ciudadanos se vuelvan a sentir protegidos porque tienen un Estado que no está arredrado frente a la presión de ningún criminal. Para lograr esos objetivos usted necesita unas fuerzas armadas triunfantes, seguras de su misión, tranquilas en el ejercicio de sus obligaciones, en el cumplimiento de sus deberes sagrados con la patria. No olvide que un día como hoy, en las laderas del Pichincha, un joven colombiano, José María Córdoba, dio la carga final para el triunfo de nuestras fuerzas y para la independencia del Ecuador. Así son nuestras fuerzas militares. Y tenemos para la semana entrante el espectáculo de 19 generales de la República llamados por la JEP, una organización inspirada y fundada y elegida por criminales para juzgar a las fuerzas militares exactamente al mismo tiempo que van a absolver a los bandidos de las FARC. Esto no es una teoría. No se puede ganar una guerra. No se puede tener un país en paz con unas fuerzas militares avergonzadas y en derrota, doctor Duque. Desde luego. Por eso hay que devolverle la moral también a nuestra fuerza pública. Y aparte de devolvérsela, mejorar también sus condiciones. Se bajar adelante la ley del veterano. Y que el propio presidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, pueda estar haciendo una presencia efectiva en el territorio. Propiciando lo que llamo yo los consejos participativos de seguridad donde la ciudadanía y la fuerza pública comparten sus preocupaciones y sus actuaciones para defender el interés de la ciudadanía. Yo le digo una cosa, doctor Fernando. Tengo toda la motivación, todo el compromiso para que nuestras fuerzas militares y de policía tengan a un comandante en jefe que los quieran, no que los utilice como ocurrió en estos ocho años, donde los llevaron a la justicia de sus verdugos. Donde prácticamente, bajo presión, no les tocó llevarnos a aceptar una justicia para que se convirtiera en una especie de trueque de impunidades. No, señor. Yo quiero ser una persona que con humildad y determinación le sirva a nuestros héroes, le sirva a las familias de ellos. Y lo más importante, le dure en el que se dentro de la sociedad colombiana el papel que tienen como garantes de la vida, honro y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio. Bueno, ¿y qué hacemos con una juventud y con una niñez amenazadas por la violencia desatada por estos salvajes que le están vendiendo drogas a los niños de Colombia y que los están comprometiendo por la vía más dolorosa que puede haber, que es convirtiéndolos en adictos a esas drogas malditas? Entonces, doctor Iván Duque, con una juventud drogada no hay horizonte y ese horizonte se cierra cada vez más. Hoy en la mañana, no sé si alcanzó a leerlo, Colombia perdió puestos entre los 63 países examinados en competitividad y ya de 51 vamos en el puesto 58. Es decir, le ganamos a cinco naciones del mundo en materia de competitividad, a Venezuela, entre otras. ¿Qué orgullo? Doctor Iván Duque, sin juventud no hay horizonte, no hay futuro. Por eso se necesita un gobierno que tenga convicciones y por eso he dicho yo, yo no quiero ver más niños que les estén llevando el bazooko a la puerta de los colegios, yo no quiero ver más íbaros en la calle. Este gobierno de Juan Manuel Santos va a terminar sin que se haya hecho una reglamentación del acto legislativo 02 del 2009 y yo la voy a presentar desde el primer día. Y es para que nosotros, con claridad, primero que todo, le digamos a la sociedad colombiana que la dosis personal y la dosis de aprovechamiento tienen que terminar. Y yo espero que al adicto le podamos dar rehabilitación, que al consumidor que la esté portando, al hacer una descriminalización, pero con la presencia de una sancion administrativa, le confiscamos cualquier dosis, cualquier dosis que lleven consigo. Y al jíbaro, en la cooperación con la ciudadanía, al que está vendiendo el bazooko, hay que llevarlo a la cárcel. Yo creo que también que tomemos las decisiones rápidas cuando se presenta la flagrancia para poder condenar y judicializar de manera expedita. Esas son cosas que yo consigo, pero también hagamos las cosas de la prevención, que desde el colegio, desde la familia, el Estado también contribuye a sembrar en la niñez colombiana la ausencia de tentación para ese tipo de fenómenos. Yo quiero ser el presidente que le devuelva además a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad para volver a sembrar esa corteza, esa fortaleza ética desde edad temprana en los niños de nuestro país. De manera que, doctor Fernando, la forma en la que vamos a enfrentar la droga no solamente es con la interdicción, rompiendo las cadenas de suministro, manteniendo laboratorios, actuando para ejercer presión sobre los grupos armados que protegen ese negocio ilícito, sino que también le queremos dar una gran cabida a la prevención, a la participación de la familia, a que tengamos además el Estado contribuyendo con campañas masivas para que los niños crezcan con un rechazo total a esa especie de agujero negro que es la droga. Usted ha dicho, y el país le ha creído, y el país está convencido de que usted va a impedir que los delincuentes que se han robado el presupuesto nacional reciban a cambio de sus delitos la clemencia de las autoridades judiciales. Hoy estamos absolutamente conmovidos, avergonzados, repugnados, con la noticia de que el llamado SAR de los refrigerios infantiles vaya a casa por cárcel. Este es un sujeto, un delincuente de cuello blanco que se robaba el dinero de la comida de los niños y un juez le da casa por cárcel. Doctor Duque, esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Su reacción ante semejante hecho atroz. Pues mire, doctor Fernando, esas son las cosas que queremos dar por terminada en este país. Por eso mi gran obsesión es no solamente que nosotros entrezcamos las penas ante los corruptos, sino que también tengamos unas medidas adecuadas, como que se acaben los subjugados penales para ese tipo de conductas. que no tengamos ni casa por cárcel ni reducción de penas, porque no queremos más premiar a ningún delincuente en nuestro país. Ya le llegó el momento a las autoridades para actuar con contundencia y quiero ser el presidente que lidere la lucha contra la corrupción desde la cabeza del Estado, apreciado doctor Fernando. Doctor Iván Duque, usted tiene que ser como presidente un defensor de los niños y un defensor de la mujer. Los sectores, para llamarlos y póngalo entre comillas, más frágiles de la sociedad colombiana. Entre los niños, los niños por nacer, que son víctimas de verdaderas masacres con la criminal industria del aborto que se está montando en Colombia. Pero usted tiene que ser también defensor de la naturaleza. En estos últimos días vimos que el gobierno de Santos, para dejar constancia de que había hecho algo, irrumpió contra unos centros de explotación minera en los ríos, primero en el Chocó y después en el sur del país, en el departamento de Nariño. Pero nos mostraron también lo que quedó donde había ríos. Unos lodazales interminables, gigantescos, enormes. Esa es la destrucción del bien más preciado que tienen los colombianos. La naturaleza fantástica que nos dio el Creador y que estamos convirtiendo en un lodazal. Y resulta que esos sujetos son premiados con toda clase de ventajas en los acuerdos de paz. Acuerdos con las FARC, grandes depredadores del medio ambiente y con el ELN que es el campeón mundial en la materia. Doctor Duque, ¿la defensa de la naturaleza no será una obsesión en su gobierno? Desde luego, y por eso le he incorporado a la sostenibilidad ambiental un papel preponderante en nuestro campo como un papel central del desarrollo. Yo voy a ser el presidente de la protección de las cuencas, que saquemos adelante los planes de ordenamiento y mejoramiento de cuencas, los pomcas, que tengamos además en el país un programa integral de reforestación, que tengamos además la protección de riberas, que tengamos un esquema de familias guardapáramos para proteger también esa naturaleza que bendijo a nuestro país porque el 50% de los páramos del mundo están en Colombia. Tenemos 37 consistemas de páramos que necesitan protección. Quiere decir que va a promover los carros eléctricos, las energías renovables, que van a más darle a Colombia un sentido de responsabilidad social porque parte de esa cívica del siglo XXI que espero promover es para que los niños crezcan con la cultura de reducción, de reutilización, que tengan también la cultura del reciclaje, que tengamos un sentido de eficiencia energética y todas esas cosas que está formando hacen parte de una nueva generación que es lo que quiere estar en un país no solamente en un crecimiento económico, sino que es el crecimiento económico que sea acorde con las mejores prácticas sociales y ambientales. Doctor Iván Duque, el otro sector desprotegido y triste de la sociedad colombiana es el sector de los viejos, de los ancianos. Entonces, la inmensa mayoría de ellos no tiene derecho a una pensión de jubilación y los que están por jubilarse después de muchos años de servicios reciben la noticia de que se les va a ampliar la edad, es decir, que no se podrán jubilar sino todavía más viejos. Y eso se debe a un descaecimiento de todas las reservas que se debieron hacer para que hubiera un régimen de pensiones que fuera viables. De manera que son los ancianos los que van a pagar los platos rotos de las malas políticas, de las depredaciones, de los excesos cometidos en este último gobierno sobre todo. Pues doctor Fernando, esto me da la oportunidad de decir las cosas de manera categórica. Primero, yo no voy a aumentar la edad de pensión. Segundo, la pensión sustitutiva, la querida de la familia no se quita, se mantiene. Con pensiones se mantiene. Pero lo que vamos a hacer es que los subsidios en el sistema pensional no se queden para las personas de mayor ingreso, sino que vayan para los colombianos que más lo necesitan. Que al adulto mayor que está bajo la línea de pobreza no le paguemos el subsidio cada dos meses sino mensual y que logramos hacer un aumento gradual para darles el recurso por encima de la línea de pobreza. Por eso derrotamos la indigencia y la pobreza extrema en ese segmento de la población. Que tengamos ese gran pilar solidario pensando en los colombianos de menos de cuatro salarios mínimos y además que tengamos un país donde el ingreso de más población cotizante sea lo que nos permite la sostenibilidad financiera del sistema pensional de Colombia. Esas son las medidas que yo quiero promover por las que quiero trabajar y quiero jugármela toda doctor Fernando. Doctor Iván Duque próximo presidente de Colombia en la defensa de la legalidad tiene que estar la defensa de las reglas de juego. El contendor que según las encuestas es el contendor más serio que usted tiene ha invitado a la desobediencia civil y a la subversión si él no gana si él gana es porque se portaron bien los instrumentos electorales si él pierde es porque se le robaron las elecciones y está invitando a la revuelta. Un llamamiento suyo para que esa tarde del 27 de mayo podamos celebrar con alegría dentro de la ley y en paz el triunfo suyo. Pues doctor Fernando aquí yo estoy encomendado en Dios en la Virgen pidiéndole a los colombianos que me den su respaldo de manera categórica para ganar. Yo quiero que este domingo con la ayuda del pueblo colombiano y con la ayuda de la Divina Providencia empecemos este proceso de cambio. Esa es mi mayor convicción y quiero que de una vez por todas le quitemos al país ese tipo de mantos de duda que tejen algunas solamente para tratar de ganar prestigio en los micrófonos o exacerbar los odios. Aquí vamos a demostrarle a Colombia que la política con decencia con propuestas con ideas es la política que está reclamando que llegue una nueva generación a sacudirse del pasado de la politiquería y del clientelismo y a llenar el camino del progreso que tanto anhelamos. Yo he estado trabajando durísimo con mis compañeros he estado recorriendo el país con todo el amor y toda la devoción y yo creo que el domingo va a triunfar esa buena fe del trabajo y el deber cumplido doctor Fernando y que sea esta locación también para agradecerle a usted a sus compañeros y toda la audiencia por el respaldo que nos han brindado a lo largo de todo este tiempo. Pues maravilloso que se encomiende a la Virgen hoy es día de María Auxiliadora y se están celebrando los 67 años de fundación de la Universidad La Gran Colombia una universidad para la clase media colombiana que es y va a ser modelo en América. Su rector el doctor Santiago Castro es garantía de que esa nueva generación que usted comanda lo va a transformar todo incluido el ámbito universitario que es un ámbito decisivo para la vida del país. En nombre de María Auxiliadora que Dios lo bendiga que Dios lo proteja que esté con todos nosotros pero no hay que olvidar aquello de que a Dios rogando y con el mazo dando. Muchas gracias doctor Fernando le mando un gran abrazo y espero que el próximo la próxima semana podamos estar de nuevo en sus micrófonos Dios lo permita como presidente electo de los colombianos. Muchísimas gracias doctor Iván Duque claro que estaremos con los micrófonos la próxima semana celebrando esta victoria y empezando su gobierno porque su gobierno va a empezar el domingo por la noche. El solo hecho de su elección va a transformar la mentalidad de los colombianos les va a devolver la fe les va a devolver el entusiasmo vital que son elementos decisivos que tal vez no aparezcan en las estadísticas de los bancos pero que son los elementos que cuentan definitivamente para crear una economía pujante un país victorioso una gente que sabe que tiene un brillante destino para el futuro. Iván Duque futuro presidente de la república próximo presidente de la república este domingo ha estado con nosotros en la hora de la verdad. de la república la república Gracias.